Hola amigos, aquí Neiza Calderón y hoy me encuentro en la República Dominicana, donde vamos a ir a conocer lo que es la piscina natural más grande del mundo e Isla Sauna. Vamos a verlo aquí en Nos Vamos de Paseo. En el mar la vida es más sabrosa y como dice esa famosa canción, nosotros lo hemos logrado comprobar aquí en Nos Vamos de Paseo. A lo largo de nuestro programa hemos visitado playas que pueden ser comparadas con cualquier lugar paradisiaco en el planeta Tierra. Pero en este reportaje, Neiza Calderón nos lleva a conocer un viaje único que quizás usted pueda describir fácilmente como la mejor experiencia de su vida. Alrededor de las 10 de la mañana llegamos al poblado de Valle Ibe, en la República Dominicana, ubicado a una hora de distancia en automóvil de la capital turística Punta Cana y a dos horas de la capital Santo Domingo. En este lugar abordamos una lancha rápida y de esta manera comenzó nuestra aventura, la cual nos llevaría a conocer dos lugares espectaculares con los que cuenta la hermosa República Dominicana. Nos referimos a la piscina natural más grande del mundo y a la mundialmente famosa Isla Sauna. El recorrido en lanchas rápidas es hermoso y dura alrededor de unos 35 minutos de pintorescos paisajes para luego llegar a su primera parada, la piscina natural. Así que escuchemos a nuestra aventurera Neiza Calderón para ver cómo pasó su día en este increíble lugar. Bueno, y nos encontramos disfrutando de la piscina más grande del mundo. Estoy aquí junto a Yulibet Correa, que es la coordinadora del clúster turístico La Romana Valle Ibe. Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, como les comentaba, estamos en la piscina natural más grande del mundo. Esta tiene una extensión de 7 kilómetros. Es una zona muy buena para relajarse en el trayecto hacia la visitación a Isla Sauna, aquí en nuestro destino Romana Valle Ibe. En la piscina natural lo que hacemos es relajarnos, tomar un poco el sol y como ven, estamos en medio del océano, pero con el agua a la cintura. Y la excursión es bien cortita, 25 minutos hasta aquí y luego vamos a Sauna, que allá nos encuentra, nos espera más diversión, ¿no? Más diversión, por supuesto. Desde la zona de Valle Ibe, en una lancha rápida hasta aquí, lo que tomamos son solo 25 minutos, hacemos una breve parada y luego nos dirigimos a la isla Sauna, donde está toda la parte emocionante de esta excursión. Vamos a seguir disfrutando aquí de la piscina más grande del mundo. Maravilloso lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pues no se pare de su silla, porque todavía esta aventura no ha terminado. Y si bien la piscina natural es increíble y uno la pasa de maravilla, esperen a que conozcan el segundo lugar que le presentaremos en este reportaje. A 15 minutos de la piscina natural en lancha rápida, llegamos a un lugar aún más impresionante. Su nombre es Isla Sauna y tiene la peculiaridad de ser la isla más grande y visitada de la República Dominicana. Con 42 kilómetros cuadrados, esta isla es visitada anualmente por más de 600 mil personas. La hermosa isla cuenta con costas hechizantes y un ambiente único, donde los turistas y residentes vienen a disfrutarla una y otra vez. Así que vamos a conocer más de este pedazo de paraíso en la República Dominicana junto a Neiza Calderón. Y por fin, ya llegamos a Isla Sauna y seguimos aquí con Yulibet. Y ahora tengo a Papo Berenes. Saludos, saludos. Y la verdad que le he pasado de maravilla. Y llegamos al paraíso. Hablamos de dónde estamos, exacto. Bueno, pues estamos en la Isla Sauna. Ahora es nuestro principal atractivo, tenemos que decirlo y admitirlo, de la República Dominicana. Pertenece al Parque Nacional del Este y tiene una extensión de 110 kilómetros cuadrados. En esta zona en la que estamos se llama la playa del Catuano y debe su nombre al canal del Catuano que pasamos hace un momentito y vimos los manglares y toda esta zona tan chula. Aparte de las cosas maravillosas que ella ha dicho y describiéndome dónde estamos, es la gente, el calor de la gente. La República Dominicana no siempre está como en familia, pero las atenciones y este lugar que es paradisiaco. La verdad que gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias también por ese amor y ese cariño. Yo como puertorriqueño me siento parte de la familia dominicana, que hay tantos dominicanos en Puerto Rico que son nuestros hermanos también. Estamos aquí con la candela, está caliente esto aquí, ¿verdad? Aprovechando el sol, disfrutando el verano, esta playa clarita, clarita, bajita, esto está precioso y ahorita pues nos vamos en Catamarán, ¿verdad, Lluvia? Correcto, nos vamos en Catamarán de regreso aproximadamente unas dos horas y media tomando el sol y con la rumba en el Catamarán a seguir disfrutando de este buen paseo. Ahorita vamos a estar bailando por aquí, ahorita vamos a la comida, sí, claro que sí, vamos a disfrutar aquí, estamos de paseo y si usted quiere más información sobre cómo llegar a Isla Saona también, usted puede comunicarse con America Cruise Ferries. Así que mientras yo me quedo aquí disfrutando junto a Yulibet y Papo, usted siga viendo, nos vamos de paseo.